Tras un procedimiento de cinco meses y luego de los allanamientos e incautaciones, la policía detalló la condena de dos implicados en una operación contra la faena clandestina y el abigeato. Los implicados operaban en la localidad de Tala de Castro, un paraje próximo a Sarandí Grande y en una finca de la ciudad de Florida. La operativa estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Seguridad Rural y Fiscalía. Los agentes se incautaron de 402 kilos de carne, freezers, balanzas, sierras, cuchillos, máquinas para picar y embutidos. En la maniobra se estableció que fainaban y vendían durante todo el año. Entre los animales fainados había novinos, vacunos y mulitas e incluso un toro vivo en uno de los campos allanados. Finalmente dos de tres detenidos fueron condenados por los delitos continuados de faena clandestina a la pena de 18 meses de prisión que cumplen en régimen de libertad a prueba. Gracias por ver el video.